muy bien esta es una dutch ram 2003 anteriormente la habían traído porque se venía temblando y traigo aún una luz encendida que es como un este un rayo y en este caso el rayo es color rojo algunos lugares es color amarillo algunas camionetas pero le hicimos los este le hicimos digo le hicimos le hice los sellos del 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 intake los sellos de este de este íntec que va aquí todo alrededor quitamos esa parte quita esa parte le puse los sellos y se arregló ese problema del rayo este amarillo y rojo que traeba porque estaba jalando aire pero después siguió temblando se no muy seguido usualmente tiembla cuando está fría entonces el problema está un poquito difícil de diagnosticar porque solamente tiene una con esta fría la mayor parte del tiempo pero existe la excepción de que también en ocasiones tú vas a algún lugar la maneja si la dejas apagada por unos 15 20 minutos media hora regresas la enciendas e inmediatamente está temblando entonces usualmente los dos son conocidas porque los lifters se perdón los push rods se dañan y también los este los resortes de las válvulas en este caso como podemos ver aquí le voy a mostrar le quité la tapa y efectivamente aquí en este lado tiene está roto esta rota esta rota es este es el ámbito de ahí se ve donde está roto el alambre de la válvula está rota traeba un código de hecho que los demás también cheque por este lado la otra la otra válvula pero no le perdón la otra cabeza y no le he encontrado ninguno roto ni tampoco alguna push rod que esté tronado o roto traeba el código p 0 300 en este caso pues más de un cilindro que no está esté haciendo combustión bien en este caso pues vamos a arreglar este resorte y es un poquito complicado pero primeramente va a salir bien todo el trabajo y vamos a ver si eso soluciona todo lo demás que tengo mucha fe que eso es todo muy bien amigos les dejo el vídeo y espero les haya gustado